Música Pues estoy en la zona que se llama Playa Linda Propiamente donde está la barra y donde está ya el mar y todo eso Pues está un poquito más adelante, al ratito vamos a ir Vamos a ver, aquí estamos en un restaurante que se llama Villa de las Orcas Y que pues también es un balneario Vamos a ver si podemos desayunar aquí Porque ya es tarde, es el mediodía y no hemos desayunado Pero ya estamos hasta acá Y pues bueno el lugar está bastante bonito como pueden ver Hay palmeritas con cocos por todos lados Hace tantas palmeras con cocos En verdad hace muchos años Pero bueno, ya estamos aquí Y pues vamos a ver si podemos comer y pues ver un poco del lugar y demás Pues bueno, hoy vamos a comer un rico pescado a la plancha Aquí, allá al fondo se ve la playa Están unas lindas albarcas Y pues nosotros a disfrutar del clima Y de la comida, como ven Música Bueno, estamos aquí en lo que... Vendría a ser playa linda Donde está digamos lo más, más, más turístico es un poquito más adelante para allá Pero bueno, aquí estamos enfrente del restaurante en donde comimos las orcas Que es este de acá atrás Que es también un balneario Y bueno, ahorita Pues vamos un poco a ver el mar desde esta altura Y a ver si al ratito vamos un poquito más para allá Y también después nos vamos a ir a lo que es Puerto Chiapas Donde llegan los cruceros Y bueno, como pueden ver, esta playa no está vigilada Entonces, pues, digo, o sea, nosotros no nos vamos a meter Pero si alguien desea meterse, pues, debe de tener en cuenta que Aparte de que es mar abierto Pues regularmente no va a encontrar a nadie que lo auxilie si pasa algo, ¿no? Miren, aquí también podríamos jugar Al único sobreviviente Nuevamente al estoy sola en el mundo Porque vean Kilómetros y kilómetros de soledad Como ven, a donde fijes la mirada no hay nadie Entonces, pues, podríamos Casi nos agarra el mar Como pueden ver, las olas están Pues un poco fuertes Ahí estamos ¿Se ven? ¿Se ven? Pues miren, hay una enorme roca O no, es un tronco Es un tronco Ok Ahí A expensas del mar Y bueno, ya no estamos tan solos Por allá hay dos Chicas que están Tomándose fotos y nadando ahí en la playa Y bueno Aquí están mis pasos Y bueno, ya no estamos tan solos Donde tipo Y bueno, ya no estamos tan solos Y bueno, ya no estás Bien, ya no estamos tan solos Y bueno, ya está Muy muy mal Sí, bueno Bien, ya está Bien, ya está Bien, ya está Esta es una playa que pues supongo que no es muy visitada Y vean todo lo que nos devuelve el mar De todas las porquerías que le tiramos Vean, y así está en toda la playa Hay tenis, hay botes Vean lo más natural son cocos pero O palitos Unas ramas O incluso troncos más grandes Pero pues también hay mucho plástico Muchas botellas de vidrio Wow Vean Aquí en teoría no hay tanto movimiento de seres humanos Como en otras playas Y vean, de todas maneras Todo, todo Ahí está una chancleta de un niño En fin, vean nada más Ay, humanos, humanos Pero bueno No sé si algún día entenderemos O nos dé tiempo para eso Y bueno, así podemos seguir camine Y camine por la playa Hay alguno que otra ave Nosotros nos vamos a regresar ahorita por donde venimos Para poder ir a donde nos dijeron que estaban Pues todas las palapas y todo esto Entonces vamos a ver Esto es paz Definitivamente Vean nada más Las olas del mar Un lugar solitario Y solo tú caminando por ahí Bueno, aunque a lo mejor todavía no es la distancia más idónea Pero por ejemplo Vean todo lo que hay que caminar Desde donde está La orilla propiamente del mar Hasta donde está De hecho la entrada del restaurante O del balneario Y hasta donde está el balneario Si se fijan Se ven este corredor Y hasta allá al fondo está el balneario Quizá más o menos así Pero aún creo que Deberíamos Ya construir un poquito más lejos de las playas ¿Verdad? Pero bueno, es mi opinión En base a algunas cosas que he leído de expertos Sobre cambio climático y demás Pero bueno Ahí se los dejo Como un pensamiento Y mientras Vean qué bonito Aquí hay unas regaderas Cuando vengas del mar Pues aquí te puedes bañar Aquí están las palapitas Que rentas Tienen las tamacas Si quieres también No se pierdas Que no te pierdas Cómo saltas Lo que te pierdas Lo que te pierdas Esas es Chau Tiene Así que ya saben, las palapas son 120, y pues aquí, aquí estuvimos un rato y ahora vamos a Playa Linda. Pues bueno, ya estamos ahora sí, en lo que se llaman las palapitas, aquí en Playa Linda, y pues bueno, efectivamente se llaman las palapitas, porque hay unas palapitas por ahí, ¿pueden ver? Y pues igual que cuando estábamos en la playa por aquel lado, pues pueden ver que pues mucha gente pues no hay, y déjenme decirle que es un sábado a esto de las 2 de la tarde, así que pues en teoría, si hubiera gente, claro, no es temporada alta, eso sí debo aclararlo, Bueno, estamos a principios de septiembre, y aunque muchos han regresado a clases de manera presencial, la verdad es que también pocos han, más bien la mayoría, la mayoría se han quedado en una modalidad virtual en cuanto a las clases, Así que pues, en teoría podría haber más oportunidad de movimiento, pero igual, seguimos en pandemia, y aunque Chiapas es, o era la semana pasada, el único estado que estaba en verde, pues parece que no hay mucho, mucho turismo de todas maneras, y los locales pues tampoco creo que, que están viniendo mucho, digo, hay algunos, pero faltan. Faltan llenar lugares, como ven. Pues bueno, vamos a ver qué podemos hacer, de qué nos, de qué se trata aquí, si nos podemos sentar aquí, si nos cobran, todo eso ya se los diré, en unos momentos más que lleguemos. Bueno, como pueden ver, las palapas se rentan con o sin consumo, así que, si vienen, ya saben, pero primero vamos a visitar nuevamente el mar, a meter las patitas, y luego ya vendremos alguna palapa a sentarnos y tomar algo. ¡Guau! ¿Ya vieron cómo está esto? el mar ya aventó toda la playa para acá pues si se ve que el océano pacífico hoy no está tan pacífico ahí está vamos a hacernos un poquito más para atrás no va a estar la de malas que como ya está medio húmedo se pueda caer un poco más de tierra y entonces pues está caliente la arena bueno aquí ya no porque ya está fresca porque aquí ya cae el agua pues vamos a meter las patillas al mar al océano pacífico que ahí viene misión cumplida creo que ahora sí nos mojamos un poquito vean hasta dónde se subió bueno según yo no me voy a mojar los pantalones pero veo que el mar tiene otras ideas acerca de eso wow que cosas ah pues bueno recordándoles un poco porque esta arena es de este color vean bastante oscuro es por todos los minerales que hay aquí en la zona y pues también porque recordemos estamos en una zona volcánica estamos cerca del tacaná y pues por eso es ese color tan oscuro y negro de la arena que según dicen es uno de los más oscuros de toda la república mexicana vean se ve literalmente negro vean esta arena ahorita nos vamos a quitar con agüita del mar enojado o del océano enojado porque como les digo pacífico como pueden ver no se ve el día de hoy al menos bueno ahorita que venga un poquito ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen ven como si ahí venía bueno casi me quedo un poco pero para la otra ola para el otro ola como no ahí viene ahí viene ahí viene no no llegó tan acá pero bueno ahorita en la que sigue en la que sigue de todas maneras ahí vienen algunas que que otras un poco más enojadas que la anterior y bueno esta tampoco llegó tanto miren aquí ya wow esa sí que está grande y esta parece ser que también viene para acá y bueno otra vez nos mojamos todos vean nada más mi pobre pantalón lo bueno es que hace un calorón que yo creo que en media hora ya está más que seco pero bueno ahí está ah qué cosa más rica el mar ¿no? vean cómo quedan los pies después de meterlos en la arena quedan negros te quitas la arena y ya te quedan normales ¿no? pero vean ya vuelven a su color natural cuando se lo quitas ven la enorme cantidad de chanclas que hay aquí arrojadas por el mar que a alguien se le perdió bueno está una bomba de baño que hace aquí no lo sé pero sí es tristemente eso es lo que le aventamos al mar y bueno el mar pues tiene todo su derecho de regresárnoslo ¿verdad? vean nada más qué cosas tapas como para ser coleccionista de tapas por tapas de todos tamaños sabios y por haber yo cuando siempre últimamente estoy rentando mucho Airbnb y ya ven que siempre te ponen un como una calificación un comentario ahí y pues he tenido la fortuna ¿verdad? de que siempre me ponen buenos comentarios de que soy una buena habitante de sus de sus departamentos o habitaciones que me rentan y una cosa que me llama la atención poderosamente es que si no en todas en la mayoría de los comentarios siempre hacen una afirmación parecida a esto se dejó la habitación muy limpia y ordenada o sea que los demás lo dejan todos puerco y para todos lados bueno no lo sé ¿verdad? pero a mí casi siempre me ponen ese tipo de comentarios que siempre que siempre se ve bien recibida y que soy una persona que les dejé la habitación creo que mejor de como me la entregaron casi casi me dicen entonces pues sí es interesante ¿no? después de ver todo el cochinaje en la playa pues todo lo que no vemos allá en el mar que hay allá adentro incluyendo en los pescados que nos comemos ¿verdad? pues sí es interesante ver esos comentarios que me hacen y pues lo entiendes cuando ves esto acá estas son las palapitas aquí en playa playa linda en Chiapas pues nos despedimos de las palapitas y vamos a ir a lo que se denomina Puerto Chiapas que es donde llegan los cruceros y las grandes embarcaciones aquí también hay albercas y pues te venden cosas para el chapoteadero y demás si se te olvidó el traje o cualquier cosa no te preocupes aquí ahí pues bueno ya fuimos a playa linda y ahora vamos caminando rumbo a lo que se le denomina Puerto Chiapas que es donde llegan los grandes barcos así que pues vamos a a caminar por aquí hasta el fondo que es donde se encuentra pues bueno estamos aquí en la terminal y muelle de cruceros Puerto Chiapas y lo que nos dice aquí en la entrada por ahí hay un letrero que dice que solo con una autorización previa pues lo pudiéramos haber visitado me imagino que si por ejemplo el estado o la secretaría de turismo hubiera patrocinado este video pues si hubiéramos podido entrar pero como no bueno la verdad es que ni se hay una puerta que está abierta no hay nadie para entrar pero antes de ver si podemos entrar vamos a ver otro lado esta la palabra restaurada en la alberca y todo donde estén los turistas ya se fue ya ese velero que es es de particulares o es del gobierno el velero del gobierno ah ya creo que si si lo he escuchado si ah ok bueno pues ni hablar allá será para la próxima pues muchas gracias con permiso pues ahí escucharon no se puede pasar probablemente el 9 de diciembre que está programado un un este un crucero pero pues dicen que depende pues obviamente de lo de la pandemia verdad y nos ha hablado de la embarcación que es un embarcación del gobierno que va por todo el mundo y que hace unos días pues si les dieron chance de estar aquí unos 5 días pero pues nada más a ellos todo lo demás ahorita está pues restringido y no se permite ni la entrada de los cruceros y mucho menos la entrada de nosotros los turistas por este lado pero bueno ahí está ahí les dejo unas pocas imágenes que pudimos tomar y algunas fotitos de este lugar que además se ve muy bonito y vamos a tomar un rico raspado de tamborino ¿cuánto cuestan? uno de a 15 de a 20 y de a 25 no, dame uno de 25 por favor pues bueno hemos llegado aquí al muelle y pues vamos a ver con qué nos encontramos vean pues bueno aquí dice flota gersea o gersea y pues bueno como pueden ver aquí es donde algunos barcos hacen parada aquí dice puerto de pescadores lo que entiendo entonces es que esta parte es donde están los buques pesqueros aquí hacen su parada y allá atrasito pueden ver algunas personas que están como vendiendo exactamente ahí venden los pescados los porque en ese momento ya son pescados los camarones y otros productos del mar fresquecitos literal del agua a la tienda y a usted como ven o sea que me imagino que aquí por ejemplo han de venir los los que tienen restaurant o en los mercados hay en tapachula o cerca de por aquí entonces está bien pescadito fresco como ven y este es el botado de lanchas es donde como pueden ver hay como un caminito que permite si traes una lancha botarla botarla por ahí ¿no? ahí ya se va tu lancha al mar este si ahí junto al botado de lanchas está lo que le digo que es un pequeño mercadito de lo que es los productos que los lancheros traen aquí fresquecitos del mar gracias por haber llegado al final de este vídeo no te vayas sin antes dejarnos un like sin compartir sin comentar recuerda que déjanos cualquier cosa un puntito lo que sea siempre esto es importante para que los canales aquí en esta plataforma puedan crecer y pues nosotros te lo agradeceremos mucho también te dejamos aquí nuestras redes sociales para que nos sigas donde ahí encontrarás contenido que no aparece en los vídeos cuídateme mucho y nos estamos encontrando en el siguiente vídeo chao 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.